Yo no te quiero, yo no te quiero, que solo puede dar ganas de amor No olvídalo si puedes vivir a mí, no dejes que se me desmares a amor Pero si tú no quieres demasiado, posible soy mi viejo de verdad Entonces yo me marcharé, pero mi amor te dejaré, porque mi amor me pertenece a ti Y tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes volver a mí Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero, que solo puede dar ganas de amor No olvídalo si tú eres mi gracia, no dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú no quieres demasiado, posible soy mi viejo de verdad Yo no te quiero, yo no te quiero, que solo puede dar ganas de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!